¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Forstolchoso Chat. Y estamos a punto de comenzar a jugar Alan Wake's American Hero. Un jueguido me llamó bastante la atención, la neta. Traía así como que honditas chidas de los juegos del Play 1. Así, tranquilones, de miedito, pero con balas para defenderte, ¿no? Para que tengas algo con qué demonios repeler todo ese mal, todos esos monstruos. Esta onda de Según es un escritor, mira, Alan Wake, que es un carnalito que escribe historias de miedin, pero se vuelve en realidad o algo así, me entre. Mira, ese carnal está ahí viendo qué pasa. Hay un conflicto entre la oscuridad y la luz. Y está persiguiendo a un carnal que es el mismo, pero en oscuro. Mira nada más, qué malo es. Se llama el señor Rascahuele. Mira nada más. ¡Ah, diablos! Ay, me apretó todo. Vamos a adelantarlo porque ya sé que yo no me he entrado en las historias, pero ya vimos básicamente de lo que se trata, ¿no? Es una ondita de buscar la luz en la oscuridad. Ya ven, ya ven. Todo se fue al demonio. ¿Cómo? Ya lo descubriremos. Ay, güey, eso se ve horrible. Vamos a agarrar esto. ¿Qué rayos? Mira, me meto. No, 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 no. No quiero morir tan rápido. Oh, ¿qué dije? No quiero morir tan rápido. Y de una vez me pones algo para madrearme. ¿Una cama zombie? Bueno, ¿un ancla zombie? Ah, no, nada más son los torbos. A ver, vamos a bustear nuestra linterna. Vale, muéranse. ¡Onda la osa, eh! Minche linterna súper ultrapoderosa. No sabían que había de esas, eh. Ahora ya lo saben. A ver si... Ah, aquí brillaba. Aquí brillaba, yo lo vi. Eso. ¿Un nopalito para llevar? No. Ahora sí, ahora sí dicen muerte de una vez. Rayos, esto empezó muy rápido. ¡P, P, P, P! ¡P, P, P! Esto entonces son... ...sujetos... ...con luz, o sea, poseídos por... ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¡Ay, hijo de tu madre! Tú estás más grandote. Ah, es que eres un chopper. Tú estás poseído, mi amigo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Ah, su pinche madre. No sé qué pasó, pero... ¡Muché! ¡Muché! ¡Órale! En los pies. ¡Eso! En la cara. ¡Ahora! ¡A la panza! ¡Ya muérete! ¡Rayos! Estos carnales aguantan todo. No hay aquí algo escondido, algo así como... ...algo mágico, sagrado. ¡Ay, cabrón! Desapareció eso. Me dio más miedo que esos cabrones. En otra vida, el hombre es un escritor. ¡Ah! Él todavía practica esa arca, forging armas de guerra en la iglesia. ¡Ah, que este carnal es escritor! Pero las currículas violentas que lo trajeron aquí, han escatrado las páginas que él ha escrito. ¡Rayos! Nuestra historia está por todos lados. Eso quiere decir que vamos a llorar muy pronto. Más de lo que se imaginan. Tengo que cargar, sí. ¿Qué es esto? Vamos a investigar. Vamos a checar qué tranza, qué pasa. Esto es... Un ascensor. Algo así. Una torre petrolera, al parecer. Sí. Vamos, aquí no hay nada. Nada importante. Mira, para allá está la ciudadcita o el pueblo. Ah, el motel ya es. Siempre los moteles son así cosas del diablo, ¿no? De miedo. Bueno. Explorar el motel. Venga. Ya se tranquilizó la onda. Justo... Oh, chingado. Ah, no. Nada más es la historia. Uf, el poder del mal se apoderó del petróleo. ¡Rayos! Oh, por Dios. Todo tiene que ver con el... Con su... Con su... Con su gemelo malvado. ¿Y ahora cómo de...? No, ma, vete al demonio. No, no, yo me largo al motel. Me largo. Me largo, mi amigo. ¿Con cuál pinche escorriado? Ahí, ahí, ahí. Hijo de su madre. Ay, qué buena. Es que era, me dicen, perros. Sí, sí, sí. Corre, 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 corre. Písale, carnal, písale. Eso. Hijo de su madre. Es que hicieron un chingo. A ver, son buenos. Ahí vienen. ¡No, hijo de su madre! ¡Bien! Pensé que venían bien tranquilos. ¡Corre! ¡Ábranme! Ah, sí. Me cura la luz. Ábranme eso. Ajá, ajá. Ah, rayos. Necesito páginas para... Eh, bueno. Ahí decía que... Sí, dámela, dámela. Cómo no. ¿Eso no me lo puedo llevar? No sean malos. No me quieren nadie de esas. ¡Hola! Hola, muchacha. ¿Qué haces aquí? Señorita, hay un chingo de desmadre allá afuera. Y tú arreglando tu carro a las... No sé, 11 de la noche. ¿Qué son? ¿Me conoces acaso? No, no me acuerdo, hija. No me acuerdo. Si me hubiera acordado, yo no me hubiera dicho... Emma, ¿cómo chingados estás? ¿Qué haces aquí? Uh, rayos. Ya se armó el conflicto. Está buscando un chingo de... Van a poner a buscar cosas, ¿verdad? A ver. O sea, y no... A ver, a ver, a ver. O sea, tú viste esos pinches... Cosas de la oscuridad y tú te fuiste como... Ah, bueno. No hay problema, ahí están haciendo las cosas bien, ¿no? Nada más están divirtiéndose los chavos, ¿no? No nos conocimos, era el otro güey. ¡Adiós! Sigue hablando. Perdón, perdón, perdón. Soy un grosero de lo peor. Venme, venme cosas. ¡Vayos! Se va a abrir un gran poder. Con un gran poder viene una gran responsabilidad, ya lo dijo el tío Ven. A ver, si está bien pinche feo el motel. A ver, dice que encuentre las cosas para reescribir la realidad. ¿Cómo rayos? ¿Y cómo demonios quieres que haga eso, huerquillo? A ver, yo sigo las estrellitas, ¿no? Supongo que eso es lo que necesitamos. A ver, a ver. El niño, papá. Ok. Es lo que estaba haciendo, mijo. Ah, mira aquí hay cosas. Dame más. ¡Quiero más cosas! Rayos. A ver, ahí hay una estrellita. ¿Es el camión? ¿Me tengo que robar el camión? Hola. Ya me pasé. ¡Hola! ¡Rayos! ¿Es el camión? A ver, espérame, espérame. Aquí se ve feo, ¿eh? Es la meta. Aunque siento que... Sí, como un chingado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. A ver, hijo. A ver. ¡Cómense esa, perros! O a su madre. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ese sheriff! ¡Sheriff! ¡Adiós, mi amigo! ¡Ay, hijos de su madre! ¿Qué me tengo que llevar el pinche camión o qué carajos? Ah, che, ahí brilló algo. ¡Ah, era la batería! Ya ando de raterito, ¿eh? Llevándome la bataca. ¡Ay, Dios! Pensé que me podía llevar más. ¡Ay, ahí se ve todo el mal! ¡Uy, qué feo está esto! Pues vamos a ver qué más hay por acá. Ahí hay luz. O sea, la luz me cura de espanto y de todo. Es como una... Como un bolillo y una coca bien fría. Eso viene siendo la luz en este juego. ¡Ay, hijo de su madre! Cada vez me mandan más lejos del motelcito. El motelcito es lo bueno. ¡Rayos! Hola, buenas tardes. No me espanten, por favor. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ah! Aléjate, aléjate, perro. Aléjate que tengo un arma... ¡No! ¿Qué demonios? Vértebra. Estos carnales... La luz... ¡Ay, no, no, no! ¡Qué chingada madre! Espérate, carnal, espérate. ¡Órale! ¡Ajusticiado, carnal! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! O sea, estos güeyes, si les pongo la luz así como si nada... Se multiplica el bastarden... Bastarden... Bastardín. ¡Ay, hijo de tu madre! Me espantaste, carnal. Eso fue justa... ¡Ajá, ajá! Justamente eso fue... Fue bien pinche locochón. ¿Qué hay por aquí, señores? No me voy a espantar, ¿eh? No sean malos. Que ando bien pinche madreado por la vida. Mientos, mientos. ¿Un CD? Ahí vi que brilla otra cosita. Eso, eso. Deja recargar esta onda. ¿Por qué? Cuando venga el momento, tendré que estar al tiro. Nada más, nada más. Esta ruedota me puede servir. Ahí tengo una cosa ahí, un molino que le hace falta una de esas madres. Pero después será momento para venir a robar cosas. Nos falta una estrellita más. Nos falta... Caminar todo este pinche pueblito tirando balazos. Y la gente tranquila, ¿eh? Bueno, al menos la del motel. A ver si... Si no me corren. Ah, sí, sí. Cúrame, cúrame. Qué locochón está esto, ¿eh? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, brilla algo. Ahí, brilla algo, perros. O sea, te vi. Te estoy viendo. No me espanten nada más. ¡Oh, ese es mi gemelo maldado! A ver, tuve que voltear la cabeza para verse, carnal. Ajá. Soy malo con los dispositivos, dice el carnal. Oye, ¿tardas mucho? Ah, ahí, ahí está. Ahí está. O sea, soy malo. Nada más voltear la chingada cámara o lo que sé que estoy hablando. Ah, viejo bobo. Oye, te regreso. Ay, hijo de tu madre. ¿A quién estás torturando? No, no, no. No quiero ver nada de esas cosas feas. Esas cosas del diablo. ¿Dónde está la pincha estrellita? ¿Para dónde es? ¿Para arriba? A ver. No, ya. Ay, hijo de su madre. Aquí me van a caer, ¿verdad? A ver. Salgan, perro. ¡Salgan! Ay, hijo de su madre. ¡No! Raios, rayos, rayos, rayos. Espérate, carnal. No te hay más tranquilo, ¿sí? ¡Que tengo un arma! No dudaré en usarla. ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven, ven! Joder de su madre. Es que estoy... ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! Espérense. ¿Ya les gustó o no? ¡Ay, espérate, carnal! Aléjate, hijo. Aléjese. Aléjese. Esto está mal. Esto está mal. ¡Sheriff! No esperé de usted que le quiera matar, ¿eh? ¡Le confío en usted! ¡Ay, si mucho, sheriff, carnal! ¡Ándele, ándele! Se fue su alma y yo la absorbí. Al otro sí me lo chingué. ¡Qué buena onda! Porque sí está muy cabrón. A ver, venga. ¿Qué es esto? ¡Válvula! ¿Ya es todo? ¿Otra cosita? ¿Tiene algo de la tienda ya que ando por acá? Es que se pasan de lanza a ponerme a buscar cosas. ¡Uy, tamano! ¡Ya, rayos! Me van a hacer regresar con la chica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Déjame ver, déjame ver. Está muy tranquilo, dice, decía ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué era? ¡Ay, mira! ¡Flair! ¡Flair es una... ¿Cómo se llama esta madre? Una bengala. ¡Hola! ¡Buenas! Porfa, ¿no? Si te encargo que me cargues mi batería. ¡Qué rápida! No sé qué va a pasar, pero... ¿Pero qué pasa? Ni te conozco. Está bien, ya vi que tengo que ir allá. ¡Ay, Dios de mi vida! Se va a poner feo, ¿eh? No creo que me dejen llegar así bien tranquilo. Pero bueno, ya veremos qué demonios y qué demonios... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para dónde están? Ahí están las cosas del diablo. Ahorita me atropellan, ¿no? ¡Thingua su madre ahí! No, muchachos. Tenemos que pasar tranquilos y limpios. Sin que nos toquen. Ahí tenemos que ir hasta allá, mira. Ah, mira, ya hay armas. ¿O balas? Eso. Ya no puedo llevar más cosas. Bueno, está bien. La cargo. Pues si ahorita salen, ya estoy listo. Déjense, hijos de su madre. Apenas déjense venir y dijeron... ¿Qué? Ah, sí, ya lo vengo haciendo desde el principio. La desesperación te enseña muchos trucos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es que está el carrito aquí. ¡Oy, por su madre! ¡Oy, por su madre! Sheriff, usted me decepciona. Usted prometió cuidarme... ...de los malos. ¡Chingua su madre! Me acabé la batería. Vale, adiós. Otro, sheriff. Estos cargantes se la saben, ¿eh? Espérese, sheriff. Espérese, 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 sheriff. ¿Mira hasta dónde me trajeron ya? Ajá. ¡Ahoyes! ¡Y voy corriendo, sheriff! Me escapé. Mucho hinchero y flojo, ¿eh? ¡Qué carota! ¡Órale, carnal! ¡Órale! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me escapé como los grandes! Carnal, ¿dónde estabas tú, hijo? ¿Dónde estabas tú, hijo? ¡Ah, su madre! ¡Me escapé como los grandes, eh! Déjame ir a curarme, porque si no... No sé si van a salir más, porque espero. Si salen, estamos listos. Estamos preparados para todas estas cosas. ¡Woo! ¡Pinche sudorazo que traigo en las manos! ¡Quiero llorarte! Quiero seguir jugando también. Es bueno también. ¡Qué tío! ¡Ah, no, no! Tienes suficientes balas, vamos. Llévate el carrito, no seas malo, no se puede. Ahí hay más balitas, vamos a ver. ¡No me salgan aquí, eh! No sean gachos. ¡Ah, mira, esa está buena! Voy a llevar acá la chida. Eso. Dice, no puedo... Nada puede malir sal con los clásicos. ¿Qué pasa para acá? Sí, sí, claro, claro. ¡Ah, rayos! Aquí está muy abierto como para que me embosquen, eh. Que me den en mi madre. ¡Muchachos! ¡Vengo en son de paz! Tranquilidad ante todo. ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Déjate. ¡Ah, no, no, no! ¡Estos güey, no! Estos güey son los que se hacen un chingo. Espérate, espérate, carnal. Saca la chida. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hijos de su madre! Ahí andan todos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ah, chingada madre! Eso, eso, eso. ¡Ah, sí! ¡Dale, dale, hijo! ¡Uh! Toma, ¿para qué? Es que ¿para qué saqué la alterna, hijo? No, no, no. No, no, no. Tú sí la cantaste mucho, hijo. No me sorprendes. ¡Órale! ¡Sáquese, que esquivación profesional! ¡Chingale, chingale, chingale! ¡Órale! Váyase con Diosito, mi amigo. Yo te doy permiso. Ahí está la cruz. ¡Wup! ¡Wup! ¡Vámonos! Este lugar ya ha sido exorcizado. Para todos los que se pueda, carnal. El barril también, chingale, llévatelo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Checa el manuscrito. La rueda va en su lugar y el aceite fluye. O el petróleo. La batería está ahí y las luces parpadean. Y el CD está tocando en el boombox. A ver, aquí debe de haber algo para cerrarlo. Ahí está, mira. Tal cual, rápido. Y conciso. Start. Pues start. A ver si no aparece de que lo hicieron enojar a alguien y valió madre, ¿no? Acá, ¿qué había? Vamos. Ahí está, ahí está la grabadorcita. Ahí está la grab... Ponme una rola, ponme a... ¿A quién será? No sé, ponme al gallito de oro. ¿Cuál es? Ah, esa rola la conozco. Creo que salía como en un FIFA, una madre sí. Qué buena rolita, ¿eh? Qué buena rolita. Aquí están las luces. Aquí están las luces. ¿Dónde chingas pongo la batería, mi amigo? ¿Dónde se las enchufo? Es un pinche tubo, ¿no? Creo que vaya ahí. Ya me hubieran dicho dónde. Ah, aquí había un botón, aquí había un botón hace rato. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, púchale. Mira la canción. ¿Qué rayos hice? Tiene un satélite ahí. Esa canción estaba muy chida. Qué pinche casualidad, ¿no? Esa canción estaba chida. Qué loco, ¿qué demonios? Cayó esa madre ahí. Miren esa rechita. Es que destruyó esa cosa. Creo que esto lo había escrito ese güey. Qué pinche casualidad, ¿no? Que ocurra ahí en ese momento. ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, la madre, corre. Corre, car... Mira, ahí está el pinche barrio que me iba a llevar. Ah, la madre. Ya explotó por ahí. También por aquí. Uye, carnal. Nos vamos a morir. Oye, carnal. Ya, ya. Ahí está el pinche. Ah, la madre. Ah, la madre. ¿Qué pedo pasó, mi amigo? Ah, tengo que curarme. ¿Dónde hay luz? Ah, está bien pinche lejos. Híjole. Este era el pinche... Era de Telcel, esa madre. Sé que no funcionan los teléfonos ahorita. Tengo que ir a la luz. Irónicamente a curarme. Normalmente dicen no vayas a la luz. Pero esta vez tengo que ir a la luz. ¿Qué más? Eso es todo, carajo. Oye, me están dando mucha munición. Tengo un poquito de miedo. ¿Creen que... ¿Acaso creen que... Voy a morir? Yo digo que sí. Hoy, hoy, hoy. ¿Quién me está perfecto? Esa pinche madre. ¿Quién es? Nada más que ya está rifando ella. ¡Ya se está rifando ella! Sí, a Wix. A Wix. Vengan acá, carnales. Vengan acá. Hola, hola. Buenas tardes. Soy su perdición, mis amigos. Ay, güey. No, no, no. Espérate. Estábamos bien así. Éramos poquitos. Éramos poquitos. A ver, vénganse para acá. Mis amigos. Es que esto... ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! Voló como pinche papalote ese carnal. Híjoles de su madre. Me voy a gastar esta madre. Ya te me mueres, ¿sí? ¿No le di? No, no, no. No, 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 señor. Creo que no le estoy dando. Qué tonto. A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Está ya? Hijo de tu madre. Ven acá. Ay, 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 ay. Acércate, perreina. Acércate. Ya somos solo tú y... ¡Uy! ¡Dóndele! Por poco y me... Por poco y me madres de carnal, eh. Ahora sí te puedo ayudar en... ¡Oh, demonios! ¡Rayos! Creo que tengo... A ver esta madre. Espérate, carnal. Tú estás muy grandote, hijo. A ver. ¡Vale! Hijo de su madre. Ahí les va. Yo tenía... Me las gasté en las dos. Qué bonito estoy, eh. ¡Ah! ¡Ya se acabaron! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Ah! Me sentí muy poderoso con esa madre, pero... Valí pa' puro cheto. Ahí está. ¡Cinche sheriff! ¡Ya se murió uno, viento! Estos que ves, están bien chonchotes. ¡No, no, no! ¡Gases! ¡Gases! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Pero de veras, de veras, de veras, de veras! ¡No! ¡Ay, hijos de su madre! ¡No, no, no, señor! ¡No me peguen! Por favor, ya muérense. ¡No me peguen estos! ¡Ah! Ese carnal de repente empezó a embestir como... Como loco. ¡A ver, pinche sheriff! ¡Tú eres un estorbo, carnal! ¡No! ¡No! ¡No, mi amigo Chopper! ¡No! ¡Ahí está! ¡Uh! ¿Cómo sabes que es el último, amigo? ¿Cómo es que... ¿Qué te da esa pinche seguridad, amigo? ¡Maldita sea! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y recontra! ¡Uf! ¡Mir rápido! ¿Qué tal si ya se murió? ¿O le grité desde aquí? ¡Todo está bien! ¡Ay, ya abrió, ya abrió! ¿Qué diablos fue eso? ¿Y qué chingas vas a saber? Te estoy diciendo, hay unos güeyes bien pinche raros allá arriba, pero... ¡Ay! ¿Quién sabe qué pedo? Tú muy tranquila, muy... ¡Muy... ¡Ah! ¡Me desesperas! Se puso locochón a la fiesta... ¿No fuiste? O sea, todo empezó por una fiesta... Es que el otro canal sí se sabe divertir, que es el gemelo malvado de ese güey... Ok... Sí, sí, sí... Dame lo que necesito y ya déjame ir, caramba... Si no me vas a ayudar, dame todo lo que tengas y quédate ahí... Sí, porque además me está haciendo perder el tiempo, mira... ¿Estás bien? Sí, se ve que está bien, ya... Vámonos... ¿Qué tengo que hacer? Explora esa cosa... Pero esto lo dejaremos para el siguiente capítulo de esta serie de Alan Wake American Hero... Ah, no... American Nightmare... Nos vemos en el siguiente capítulo... Suscríbanse, denle like... Comenten... Y... Recomiéndenos a sus carnalillos para que... Para que crezca este canalito... Yo soy Chad, nos vemos en el siguiente video de esta serie... Bye... ¡Gracias!